Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy, y aprovechando que es el Oktoberfest voy a traeros otra galleta de una jarra de cerveza esta vez con sprinkles espero que os guste en otro vídeo os he enseñado como hacer este cortador para hacer jarras de cerveza os voy a dejar en la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis verlo y vamos a hacer otro tipo de jarra de cerveza diferente en este caso vamos a delinear el vaso con glasa o royal icing de color gris también os dejo abajo en la descripción como siempre, que colores he utilizado por si os sirve de guía vamos a hacer solamente los bordes porque es cristal, es como el borde del cristal y vamos a rellenar con blanco rellenamos con cuidado para dejar bien marcado el gris y entonces con ayuda del pincho si no tenéis, puede ser un palillo de dientes puede ser una brocheta extendemos bien la glasa me gusta la glasa no demasiado líquida ya lo veis que no se extiende muy bien ella sola sino que es una consistencia media os dejo también el vídeo de como hago yo la glasa y las consistencias y entonces siempre utilizo mucho este pincho para poder extender bien por todas partes la glasa y que me quede muy liso luego agitamos un poquito y ya queda perfectamente lisa dejamos secar un poquito y ya pasamos al amarillo es un amarillo dorado ya también os dejo abajo qué colores estoy utilizando vamos a rellenar toda la jarra luego le vamos a hacer unas burbujas por lo tanto vamos a utilizar un tono más tostado y vamos a hacer la burbuja ahora vais a ver cómo ya sabéis la técnica wet on wet que significa que una vez que tenemos bien extendido el amarillo veis con el pincho lo vamos extendiendo bien que se nos vaya quedando bien liso agitamos un poquito y antes de que se nos seque inmediatamente después de haberlo extendido bien vamos a hacer las burbujas de esta manera al introducir otro color nos va a quedar perfectamente liso como si fuera un único no nos van a quedar bultos vamos a poner unas bolitas luego en el resultado final me ha parecido que las he hecho un poquito grandes podéis hacerlas un poquito más pequeñas no lo vamos a dejar así sino que el truco consiste en que ahora vamos a coger el mismo amarillo de antes el amarillo dorado y vamos a poner en los mismos círculos vamos a poner dentro otro amarillo así nos van a quedar simplemente como si fueran burbujas si veis que los puntos os quedan muy abultados podéis agitar un poco para que se unifique mejor todos los colores suele ser por la densidad de la glasa que no solemos hacerla muy lisa perdón, muy líquida entonces queda un poquito abultado lo dejamos secar perfectamente tiene que estar muy bien seco ya veréis ahora por qué vamos a hacer la espuma vale, entonces vamos a rellenar con glasa blanca que la que hemos utilizado antes de consistencia media también vamos a hacer el dibujo de la espuma como queráis incluso le podemos poner que escurran unas gotitas de espuma no importa no hace falta alisarlo porque no es necesario no se va a ver porque ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner estas perlitas chiquititas chiquitas que se llaman sprinkles de color blanco para eso voy a poner un plato debajo porque esas bolitas vuelan y entonces bueno para luego poder recogerlas y no me queden todas por ahí tiradas vamos echando antes de que se seque la glasa muy importante porque así se quedan perfectamente pegadas y vamos a cubrir todo, todo, todo toda la espuma las gotitas y todo si veis lo vais colocando lo vais echando y luego agitamos ahora con muchísimo cuidado para quitar el exceso para que luego cuando nos llevemos la galleta o la demos o la metamos en una bolsita no nos estéis todo el tiempo saliendo muchas se quedan perfectamente pegados o sea que lo podéis agitar bien, 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 bien incluso mira yo lo toco para que como que se peguen bien en la glasa unas con otras y quede todo muy bien cubierto por último agitamos con cuidado para quitar todo el exceso de las bolitas así como veis os digo que vuelan así que hacedlo con muchísimo cuidado y ya hemos terminado ¿os ha gustado el vídeo? pues dadle like aquí abajo y no olvidéis suscribiros para seguirme subo varios vídeos todas las semanas un besote gordote y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!